Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar Me gusta la cerveza y qué vacilón, me gusta si me tomo un palo de ron Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente dile que es por ti Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar Le hice una promesa a la caridad, que no me daban un traguito más, un traguito más Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar Borracho no vale, no señor, borracho no vale, no puede ser Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar El segundo traguito me estoy tomando, y escúchame y tres como viene sonando Juega Charlie ¡Uh! Yo soy un borracho, sin fuerza y voluntad, si me doy el primero no puedo parar Y si manejo no tomo, sin fuerza y voluntad, y si tomo no manejo no, no puedo parar Si verme la copa rota, sin fuerza y voluntad, cantinero ven acá, no puedo parar Y a casa me voy en taxi, sin fuerza y voluntad, que me di cuatro de más, no puedo parar El ron me pone sabroso, sin fuerza y voluntad, la cerveza rebaloso, no puedo parar Yo tengo que controlar, sin fuerza y voluntad, controlar, controlar, controlar ¡Wow!